¡Hola, hola! ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas una vez más a un video lleno de positivismo, lleno de amor para todas ustedes. Espero que estén muy bien. Yo soy Karen, si es primera vez que me está viendo, muchas gracias. Espero que mi contenido le guste para que se pueda suscribir a ustedes, mis reinas preciosas. Muchas gracias. Les mando un abrazo cibermético y ando como que muy contentona a pesar que ando un poquito malita. Les cuento. Ya saben que los videos del baño son algo relajado. Me salió una vaina en el ojo, mi amor, que yo no sé qué fue. Y me dejó ese ojo hinchado. Por eso me ven grabando con lente. Bueno, aquí casi ya no se me nota porque el maquillaje parece que lo disimula. A mí no me gusta grabar con lentes porque las luces, los reflejos me distraen, pero bueno, voy a tratar porque los necesito. Vamos a transformar ese baño chiquitito, pero vamos a ponerle el mismo amor y el mismo cariño que le pusimos a la sala, a la cocina, al área del café, al comedor, a las habitaciones. Si ustedes no han visto esos videos, las invito a disfrutar. Voy a utilizar unos colores bien bonitos. Ya saben que yo voy a estar transformando mi habitación pues toda la semana. Por eso les hice varias opciones. Y yo tengo toallas en todos los colores. El color que dejé por ahora, por esta semana en el cuarto, es el morado con el color naranja. Entonces este color lo voy a arrastrar para allá, para el baño, ya que el baño y mi habitación están así juntitas. Entonces me gusta que estas dos cosas combinen y lo de allá, pues es lo de allá. Y lo de aquí, pues lo de aquí. ¡Páganse, cámelo! ¡Háganse un cafecito, un tecito, un chocolatito! Lo que quieran. Lo importante es que se quede conmigo hasta el final. También recuerden que siempre digo así. Nada más que decir que comience el video del día de hoy. Yo no les grabé un video haul de compras para decorar mi baño porque son poquitas cosas y algunas pues las voy a reutilizar. Esta es la cortina que voy a estar utilizando. Miren qué hermosidad. Esta es de Amazon. Sí me costó un poquito cariñosa, pero la compré también hace mucho. Ya yo más o menos tenía la idea cuando compré los cojines morados, que fue hace como algunos seis meses por ahí. También compré esta cortina. Miren, tiene muchas hojas así de otoño y tiene estos tonos en color morado que son los que estoy utilizando. Por aquí les voy a dejar una foto. Así luce mi recámara. Por eso es que voy a combinar el baño también, chicas, para que se vea todo bonito. Tiene así como estos frutitos, hojas de diferentes colores. Con esta cortina puedo utilizar dorado, toallas mostazas, amarillas, azules y de muchos colores. Voy a ponerle esta alfombra. Me costó 8 dólares, chicas. Y es de una nighty night set. Miren, le combina perfectamente. Este color nunca lo he puesto en el baño. Así que estoy muy emocionada de cuál va a ser el resultado. Compré las toallitas en la nighty night también. Me costaron 3 dólares y viene este set de 3. No estoy segura de utilizar la blanca, pero por si acaso yo ya la tenía. Estas calabacitas del Dollar Tree van a decir por qué rosado. Como pueden ver, también combina, chicas. Y quiero mezclar esos colores para que el baño se vea en combinación con la habitación. Pero que también se vea diferente. Miren, aquí la cortina tiene así tonos rosaditos. Estas también son de la nighty night. Un dólar me costaron un dólar y algo, un dólar 50. Tengo este set que es de Shane. Esto le pueden dar uso en el área del café para poner brochitas. Pero yo voy a poner aquí los algodones y lo que necesito para desmaquillarme. Y vienen así en esta bandejita. Son de acrílico, chicas. En color dorado. Y este es transparente. Tengo estas velitas de batería que las he andado por toda la casa. Estas son de años pasados. También son de el Dollar Tree. Esta velita es del Family Dollar. Me costó 2 dólares. Esta me la regalaron. Tengo el jaboncito. Guardé el pote del año pasado. Voy a utilizar este mismo, este botecito. Y estos son de Shane. Son unos candelabros. Miren que también parecen calabacitas. Pueden ponerle ustedes lo que quieran. Incluso hasta las calabazas adentro. Pero yo voy a colocarle las velas que les acabo de mostrar. Y voy a usar esta canastita. Ahora en otoño. Que aquí voy a estar colocando el papel de baño. Que no me puede faltar, chicas. Y este jarroncito con estas florecitas que ven por aquí. Este video es patrocinado. Antes de decorar. Este video es patrocinado por Dosier. Ya saben que cada mes les traigo dos perfumes de Dosier. Ya llevo mucho tiempo trabajando con ellos. Gracias a Dios que me bendiste. Y a ustedes que me apoyan. Les traigo dos. Uno de mujer, mi amor. Y uno para su macho. Para su hombre, su esposo, su vida, su corazón. Y yo tengo uno para mi corazón. Este que les voy a mostrar, chicas. Les voy a poner el nombre por aquí. Ya saben que viene en la tarjetita detallado en quién está inspirado. Dosier, chicas. Es una compañía que se dedica a hacer perfumes inspirados en diseñadores. O sea, si usted quiere un Chanel, un Gucci, un Dior. Usted puede ir a Maisie, mi amor. Y si no tiene toda la plata para comprarlo allá. Cómprelo en Dosier. Se lo garantizo. Es más, la reto a que compre nada más uno. Estos perfumes duran un montón en la ropa. Aunque uno se los eche en la mañana, en la tarde. Uno mismo se siente aquel olor tan rico. La verdad que son lo máximo. Y los precios, chicas, son 29 dólares. Creo que el más caro anda en 30 y algo. Tienen perfumes Unicef. Y también tienen perfumes para hombre y para mujer. El que les traigo el día de hoy. Miren, aquí viene en quién está inspirado y el nombre. Las botellitas ya las conocen por aquí en todo YouTube y también en mi canal. Este está inspirado en Chanel número 5. ¿Cuántas son amantes a los perfumes de Chanel? A mí me gustan. Yo tengo varios. Unos de Dosier y los otros que son ya los de diseñador. Y, chicas, miren. Las botellitas son hermosas. A mí me encantan porque el tapón es imantado. Así que no lo van a perder, miren. Y tienen un tamaño perfecto para viajar. Usted no necesita andar cargando esos grandes botellas. A veces con esto es más que suficiente, chicas. Si ustedes no tienen ni idea, estos perfumes duran. Yo no sé cómo le hacen para que duren tanto en el cuerpo. Son una delicia. Compre ese uno. Ahora que viene la Navidad, aproveche y regale un perfumito. Y, mire, ya vienen en su cajita. Nomás lo envuelve. Y, ¡fuá, cata! Nos fuimos. Tengo cupón de descuento Karen 10. Karen, una rayita abajo 10. Compre todos los que quiera, pero utilice mi cupón. El siguiente está inspirado en Dulce y Gabbana. Este es para hombre. Todo es lo mismo. La botellita es igual. Miren, por aquí va a salir a un lado lo que es la inspiración o el otro perfume. Y, miren, las botellas son lo mismo. No hay ninguna diferencia en la botella. Lo único es que los de varón traen las letritas en color negro y los de la mujer en color rojo. Así ustedes los pueden diferenciar. Este huele riquísimo. Es un poco fuerte. Con solo ver la botella se pueden dar cuenta. Es bien concentrado. Y huele así a un macho grandote como el mío, elegante. Karen 10. Para que ustedes puedan realizar sus compras. Gracias a Docier por patrocinar este video. Los enlaces a estos perfumes que les mostré en la descripción del video. Si quieren de Dior, de Carolina Herrera, Dulce y Gabbana, Gucci, Lancome. Todos están ahí. Así que vayan, deseen una vueltecita. El enlace directo al sitio web en la cajita de descripción. Junto a mi cupón de descuento. Gracias. Ahora sí. ¡Guacata! Vámonos a transformar ese baño que nos va a quedar hermoso. Sí, es como luce la cortina. Como pueden ver, tiene hojas en muchísimos colores. Y tienen un degradado al final que ya casi ni se notan hasta que llegan al fondo blanco. Tienen muchos colores que le pueden combinar perfectamente tonos café. A mí me encanta esta cortina. Pero muchísimo. Es muy otoñal. Miren qué linda. Tiene burgundy rosado, dorado, azul, moradito, lila. Hermosa. Me encanta. Aquí estuve colocando ese florerito y esa calabacita. Esto que ven aquí, ya mi corazón lo pintó y todo. Pero cada que uno abre la ventana y la cierra, la pintura se va cayendo. Por eso es que es muy difícil transformar el baño, chicas. Porque como son baños que no son nada nuevos, es muy difícil. Las ventanas son diferentes. Y todo eso yo no lo puedo cambiar. Entonces, miren. Y aquí ya la pintura ya se corrió. Y porque también hay mucha humedad. Ya que el baño es muy chiquitito. Y uno utiliza el agua caliente y todo eso, pues tampoco nos ayuda mucho. Siempre me han preguntado, Amore, ¿por qué no cambies la losa del baño? Que ese color negro no te combina. Que ese color muy feo. Miren, yo siempre hago las cosas porque me nacen del corazón. Porque es algo que yo quiero. Que sé que me va a llenar. Que voy a estar feliz. Pero no voy y nunca voy a invertir dinero en este baño. Les voy a explicar por qué. Tendría que remodelarlo completamente todo. Porque este edificio es nuevo por fuera. Por dentro no es tan nuevo. A pesar que yo tengo mi apartamento bien bonito. Porque sí le he invertido. Y porque me ha tocado. Y porque me gusta. Pero el baño es algo que yo no voy a invertir. Porque a mí no me gusta ni el tubo de la cortina. Si ven, el de la churna tiene una pared aquí. El mío no lo tiene. Tendría que cambiarlo todo. Gastaría mucho dinero. Y es algo que no vale la pena. Porque es muy chiquito. No se puede ni trabajar adentro. Entonces, en la vida las cosas no siempre están de la manera perfecta. ¿Sabe qué es lo importante? Estar feliz con lo que usted ya tiene. A lo mejor algún día yo tengo un bañazo de eso, mi amor. Donde pueda echarme hasta una bailadita. Aquí también puedo. Hay que ser feliz con lo que ya tenemos. Si usted puede mejorar su casa bien. Y si está bien así como está, mientras su casa esté limpia, esté llena de amor y usted se vaya a la cama y duerme en paz. Créame que eso es lo más importante. Todo lo demás es vanidad de vanidades. Si usted puede hacer sus cambios, hágalo. Porque para eso trabajamos. Y si usted no puede, agradezca a Dios todos los días con el hecho de levantarse. Y tener la oportunidad de estar de pie, de tener sus dos brazos, sus manos, de sonreír, de tener familia, sus hijos con salud. Eso es lo más importante, chicas. Lo demás, aparte todo viene por añadidura. Como les digo, quien quita y más adelante yo tengo un bañazo. Y ahí vamos a ser felices, porque ahora también tengo, porque este me sirve. Vamos a decorar. Les aclaro porque sé que me van a decir eso y siempre me lo dicen y ya les dije, nunca lo voy a cambiar. Voy a transformar las repisitas que tengo por aquí. Vamos a poner los candelabros, unas calabacitas. Y ya casi estamos terminando, porque aquí no hay mucho que hacer, ya que es muy pequeño. Voy a colocar las toallitas así, estas pequeñas, solas. No le voy a colocar la blanca, porque en realidad, pues, no es necesario. Estas toallitas yo solo las utilizo para decoración. Entonces, no importa que sean pequeñas. Y le estuve colocando estas cintitas. Son de la Nighty Night. Ahí pueden encontrar muchos diseños. Le iba a poner las calabacitas, pero me gusta más así, porque no quiero el baño tan cargado. Ya que la cortina tiene como que muchas hojas. Entonces, me gusta así nada más. Y esto solo es para darle color. Y aparte de eso, pues, se ven bien bonitas en el baño. Y lo último que voy a colocar es la alfombra y les voy a mostrar cómo se ve el resultado final, que a simple vista me encanta. ¡Gracias! ¡Gracias! Este es el color original de la alfombra. Aquí no hay luces prendidas de las que utilizamos nosotras para grabar, chicas. En el video se ve mucho más azul. Pareciera que no combinara con lo que es la cortina, pero créanme que si vean cómo cambia. Miren. Si ven, aquí se ve más azul y aquí se ve más morada. Si ven, el color original es ese moradito. Porque esta tiene esto aquí, que son como unos blueberry. Y por eso fue que las compré igual. Aunque ustedes la vean de otro tono en el video, sí combinan. Se los menciono porque sé que más de alguna me va a decir que la alfombra no me combina porque se ve más azul. Pero las luces a nosotras a veces, chicas, nos cambian los colores. Eso me pasa a mí. En Amazon ordeno una cosa pensando que es un color encendido lindo, precioso. Y cuando me llega es un color triste. Pero bueno, gajes del oficio. Nos vemos en un próximo video. Yo terminé justo a tiempo para ir a traer a mi hija a la escuela. Gracias, chicas. Que papá Dios me las bendiga. Que estén pasando un feliz resto de la tarde. Vean qué lindo ese morado. Está tan hermoso. Si nunca lo han gustado, las animo a que se atrevan en persona. Es realmente precioso. Me encanta esos blueberry que tienen en esta cortina. Se ve súper bonita. Nos vemos, chicas. Chao, chao. Recuerda visitar la cajita de descripción. Un abrazo. Dios me las bendiga. Y hasta la próxima.